No razonar, desaparecer Cuando tenes que estar, te echaste a correr Lo que hiciste en mi, no tiene perdón Ahora se que me siento mucho mas fuerte Sin tu amor, sin tu amor Mucho tiempo atrás, me hiciste sentir Que nuestro amor era más, y de esa forma vivir Sé muy bien quien soy, y vuelvo a reír Ahora se que me siento mucho mas fuerte Sin tu amor, ahora se que me siento mucho mas fuerte Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor No se mas que hacer, no se que decir Cuando tenes que estar, te echaste a reír Lo que hiciste en mi, no tiene perdón Ahora se que me siento mucho mas fuerte Sin tu amor, sin tu amor Sé que me siento mucho mas fuerte Sin tu amor, sin tu amor 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 Sin tu amor, sin tu amor